Pese a ser frutas de temporada, uvas, manzañas y fresas no han tenido la misma demanda que en otros años. Bueno, ahorita está calmado todo, está con normalidad. La libra de uva está a 1.75 y la manzana 4 por el dólar y 2 por el dólar. ¿Producto fresco? Producto fresco del día. Las uvas se comercializan a 1 dólar con 75 centavos la libra, la fresa a 1 dólar 50. Pues mire que esto está más o menos, va algo movido, sí. Tenemos ahí los precios de la uva a 1.75 la libra, uva pues de primera. Tenemos manzana, tenemos gala 4 por 1 dólar, tenemos manzana roja 3 por el dólar, manzana grande. Invitando a la gente ahí pues para que nos venga a ayudar, pues en que sea ahí comprarnos. La expectativa es la de siempre, esperar que el flujo de ventas mejore. Están algo calmadas, ¿verdad? Está bien, más cara todo, más que todo la fresa, la uva, hasta don cara, la manzana también, han bajado bastante. Hace que otros años hemos vendido más y hemos ganado más. Hoy igual día normal. En el caso de las manzanas, se comercializan a 2, 3 y 4 por el dólar. Los comerciantes que apostaron por las frutas de temporada esperan vender el producto. De no hacerlo, significaría un golpe más a sus desgastados bolsillos. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.